En San Pedro de Macorís, periodistas, camarógrafos, locutores, abogados y representantes de derechos humanos y la población en común marcharon por las diferentes calles de la provincia, exigiendo la destitución o el traslado del actual fiscal titular Antonia Hidane Jiménez Esteve por presunta agresión a la prensa, así se lo manifestaron al comunicador Márquez Polanco. Porque ella entiende que como hay un fiscal envuelto en esta situación, lo que ella ha hecho en varias ocasiones es que me ha mandado a la asistente de ella, pero ella en ningún momento ha querido dar la cara. Ordenó que caiga todo el peso de la ley, llamó al jefe de la policía en esos momentos a Héroe Sánchez para que este agente sea puesto a la acción de la justicia. La nombrada Estela Mota depositó una querella en la Fiscalía de Violencia de Género en San Pedro de Macorís por lo presunto maltrato que recibió por parte de su familia. En mi casa, con mi niño, de apenas un año de edad, entró a mi habitación, me empujó, un pequeño forcejeo, luego salió afuera y comenzó a tirar botella como un logro, el cual yo fui agredida. Tengo una cirugía muy grande, tengo una cicatriz muy grande en mi rostro, cuando yo todo el tiempo he sido una mujer trabajadora, esforzada por mis hijos, por mi familia, y ahora yo en medio de esta situación, con apenas cuatro meses desempleada por la situación de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo yo vuelvo a conseguir trabajo con mi rostro desfigurado? En acto mayor, se aplazó las medidas de coerción en contra de los jóvenes acusados de supuestamente cometer múltiples delitos. He estado a la sala de audiencia y en esa virtud vamos a conocerlo de manera virtual el próximo miércoles. Estamos representando a un joven que está siendo acusado por la autoridad de competente de tráfico y posesión de droga por un hecho donde desafortunadamente ese joven llegó a esa vivienda de manera fortuita y se ha visto involucrado en un proceso complejo. Es lo que nosotros tenemos para en el momento oportuno demostrar la inocencia de este joven que está siendo acusado, un joven de Sabana de la Mar, honesto, que nunca ha sido procesado por las autoridades judiciales competentes, un joven trabajador, trabaja en los bancos de Sabana de la Mar, conocido. Una vivienda quedó totalmente quemada, producto al va y ven de la energía eléctrica. Sí, va y viene el problema de la luz, que no debe de estar esa luz, que se va cada segundo, va y viene, que eso es lo que está generando todos estos problemas y también que se han quemado los efectos eléctricos en las casas. El nuevo director del Distrito Educativo 0504 de Ato Mayor dijo que hará una auditoría de todo lo que recibió. Si hay, escuché bien claro que él habló de 14 millones de pesos, solamente es un dinero que le corresponde a lo que es la transferencia. Yo no lo he visto en mi mano, naturalmente, ni tampoco lo tengo aquí. Eso tiene que estar en la cuenta bancaria. Ahora, yo voy a investigar en sí a fondo cuando él se expresó de esos 14 millones. En La Romana, el Tribunal de la Intrusión dictó tres meses como medida de cohesión, han nombrado Carlos Nicolás, alias El Sucio, quien está acusado de quitarle la vida al joven Brian Alexander Luciano en un parqueo de la playa de Caleta. En la provincia de La Altagracia, continúan los problemas en la cárcel preventiva, donde ocurrió un motín, así manifestaron los familiares de los reos. Esperábamos que el tribunal le iba a emitir un año de prisión preventivo, pero en virtud de las circunstancias, ya que hay dos personas que andan huyendo, el tribunal le impuso tres meses de medida de cohesión para tenerlo en el CCR Cucama. Hasta el momento hay dos personas que están prófugas, que no se han presentado y por esta vía, por esta vía, porque sé que tenemos una prensa que está capacitada, que le da seguimiento a todos los casos, por esta vía le hacemos el llamado a cada uno de ellos que se presenten a la justicia para que les sea conocido las medidas de cohesión. Él mató un muchacho de trabajo, un muchacho serio, un muchacho que no tenía mancha. Si ustedes le ponen a buscar por ahí, ustedes no van a encontrar nada de él, porque nunca cayó preso, iba a cumplir 23 años, nunca cayó preso porque era un muchacho trabajador. Además dejó un niño de un año y una muchacha solo. Hasta el momento es todo lo que te tengo, quedando contigo al Centro de Noticias. Buenas noches. Buenas noches, William. Buenas noches.